Amigo Aleluya 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 En la oscuridad Andaba yo Cuando vi al Jesús Apareció la luz En la oscuridad Andaba yo Cuando vi al Jesús Apareció la luz Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Si Cristo tiene poder Para sacarte la oscuridad Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Si Cristo tiene poder Para sacarte la oscuridad Gracias Señor Por salvar mi vida Padre Ahora te caigo con todo Mi parezco Mi parezco En la oscuridad Andaba yo cuando vi a Jesús Apareció la luz Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Si Cristo tiene poder Para sacarte la oscuridad Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Si Cristo tiene poder Para sacarte la oscuridad Tú eres fiel Tú eres fiel